¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Para mí es un gusto saludarlos por estos lados una vez más. El día de hoy les traigo un vídeo bien interesante, como siempre, de buenas noticias de lo que sucede en México lindo, México querido. Ustedes saben que siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y se suscriban al canal y dejen su like. Al igual que dejen su amor por estos lados. Oigan, no les cuesta nada y si me apoyan un montón, porque si no me apoyan ustedes, entonces ¿quién? Ya saben que es muy fácil apoyarme, pueden dejar su like por estos lados, suscribirse al canal y activar la campanita. Recuerden que también los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. El título del vídeo de hoy es Anuncian la construcción de lujosos museos para exhibir tesoros encontrados en la ruta del Tren Maya. ¡Guau! Es que definitivamente hay muchísima riqueza cultural detrás de México y de todas las nuevas excavaciones y cosas que se encuentran aquí y allá. Y es que vemos un claro ejemplo de lo que sucedió, por ejemplo, con la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ellos no se imaginaban encontrarse con todos estos fósiles de mamut y pues finalmente decidieron hacer también un museo, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de cosas siguen sucediendo a lo largo de México y en esta ocasión en la construcción del Tren Maya. Y bueno, pues excelente, porque me parece que eso le permite resaltar la cultura y también pues brindarle una mayor atracción a los turistas. Así que sin más, hagámosle a lo que vinimos vamos y bueno, veamos de qué se trata. La ruta del Tren Maya será una de las zonas más atractivas por los turistas, tanto nacionales como extranjeros. Así es. Ya que el presidente de México anuncia proyectos millonarios para salvaguardar zonas arqueológicas por donde pasará el Gran Tren Maya. El Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, junto con la Secretaría de Cultura, dieron a conocer los detalles del nuevo programa de mejoramiento de zonas arqueológicas, llamado Promesa. Como su nombre lo dice, promete fortalecer la infraestructura de los sitios que tendrán incremento en el turismo con la operación del Tren Maya, ya que habrá gran proximidad con la ruta que conectará a los destinos del sureste mexicano. Este programa tendrá una inversión total de 4.906.000 pesos. Incluirá investigaciones, conservación, infraestructura y servicios en 21 lugares. Además se construirán dos nuevos y lujosos museos en Chichén Itzá y en la Ruta Pú. En la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el director general del INAH, Diego Prieto Hernández, mencionó que la intervención del proyecto del Tren Maya en aspectos de salvamento arqueológico ascenderán a 248 millones de pesos, incluyendo el proyecto Promesa. Esto representa una gran oportunidad histórica para la puesta de valor del patrimonio cultural de la región del sureste mexicano. Jamás se había hecho tanta inversión en esta región de México como ahora. El director general del INAH, Diego Prieto, comentó que en cada uno de los sitios referidos habrá equipos liderados por arqueólogos y restauradores de la institución, que realizarán procesos de diagnósticos, de excavación, investigación y conservación. De igual manera, en estos lugares se mostrarán varios de los descubrimientos derivados de las tareas de salvamento arqueológico que se encuentran en los tramos del Tren Maya. Con estas acciones, el sureste de México exhibirá a través de sus grandes y lujosos museos la riqueza cultural de los mayas. Además de la importante investigación de salvamento arqueológico que acompaña al proyecto Tren Maya-Simincac, esta relevante inversión del gobierno federal considera la implementación de un programa de mejoramiento de zonas arqueológicas denominado PROMESA, que incluye acciones de investigación, conservación, infraestructura y servicios al visitante en 21 sitios arqueológicos en los que se incrementará significativamente el número de visitantes. Impresionante. La inversión en este rubro asciende a 248 millones de pesos destinados al salvamento arqueológico y 4.906 millones de pesos dedicados al programa PROMESA y a los centros de atención a visitantes CADVIS. El PROMESA constituye una oportunidad histórica para el estudio, conservación y puesta en valor del patrimonio cultural de la región, tomando en consideración los bienes arqueológicos, históricos y paleontológicos que se ubican en los sitios a lo largo de la ruta, así como el patrimonio vivo de las comunidades en el entorno. El TRAMO 1 contempla las zonas arqueológicas de Palenque en Chiapas, El Tigre en Campeche y Moral Reforma en Tabasco. El TRAMO 2 incluye a la zona arqueológica de Etzna y la isla de Jaina, erigida por el trabajo de los antiguos mayas en Campeche. El TRAMO 3 comprende la zona arqueológica de Sibil Chaltún, así como Uxmal y los demás sitios de la ruta PUC abiertos al público, Cabá, Shlapa, Sayil, Oshkintok, Chakmultún y Lafna. El TRAMO 4, también en Yucatán, abarca las zonas de Ekbalam y Chechenitzá, donde habrá de ampliarse el circuito de visita. En el TRAMO 5 Norte, trabajaremos la zona de El Meco, en Quintana Roo. En el TRAMO 5 Sur, consideramos las zonas de Tulum, Tancá, estrechamente vinculadas al Parque Jaguar, así como Cobá y Muyil, en Quintana Roo. En el TRAMO 6, trabajaremos en Cojún Lix, Quintana Roo. Y en el TRAMO 7, haremos un enorme trabajo de investigación, conservación e infraestructura para la antigua ciudad maya de Calakmul, patrimonio mundial en Campeche. En cada una de estas zonas, equipos liderados por arqueólogos y restauradores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, llevan a cabo procesos de diagnóstico, excavación, estudios arqueológicos y conservación, junto con el desarrollo de acciones para la ampliación de las áreas de visita, el fortalecimiento de las unidades de servicio y la construcción de centros de atención a visitantes. Trabajamos ya en el desarrollo de planes de rehabilitación, construcción, ampliación, renovación y mejoramiento de la infraestructura existente, museos de sitio y otros servicios, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, así como en la atención a las plantas de tratamiento de aguas residuales. Continuamos con la atención del mejoramiento de andadores y zonas de descanso con criterios de accesibilidad, así como con una nueva señalización integral en maya e inglés, además del español. De manera particular, se considera el acondicionamiento de áreas de conservación, manejo, estudio y resguardo de la inmensa cantidad de materiales arqueológicos, resultado de las investigaciones y el salvamento. Trabajamos en el proyecto ejecutivo para la construcción de dos nuevos museos, con una arquitectura contemporánea integrada al contexto natural, uno en la zona arqueológica de Chichen Itza y otro en la ruta PUC, y también en la rehabilitación de espacios y salas introductorias de los museos existentes, incorporando la actualización de información, recursos didácticos, explicativos, lúdicos e inclusivos, que combinen procesos museográficos tradicionales, recursos multimedia y sistemas de comunicación digitales. Las obras ya se han iniciado en la zona arqueológica de Palenque. De acuerdo al proyecto, los primeros resultados estarán listos en marzo de 2023, y en diciembre del mismo año estaremos concluyendo los CADBIS y museos, para estar listos cuando el tren inicie operaciones. ¡Ah! ¡Qué emoción! Espacios en los que también se darán a conocer los más recientes descubrimientos derivados del salvamento arqueológico, o A-Toc-Ushben-Pakili, como el hallazgo localizado en la cueva del tramo 4, o el hueso de jaguar, descubierto en el tramo 2, en la zona arqueológica de Zacamucú y Campeche, o bien los hallazgos en las propias zonas arqueológicas, como el joven dios del maíz, encontrado recientemente en Palenque. Lograr que los viajeros se interesen en conocer nuevos destinos a partir del recorrido en el Tren Maya, nos impone el reto de ofrecer nuevos y renovados servicios para hacer de la visita de nacionales y extranjeros una experiencia de encuentro con el pasado y el presente del mundo maya. En recorridos que vinculen aprendizaje, reflexión y disfruten. Se ve durísima la subida. Me encanta, me encanta, siempre lo he dicho, México no para, o sea, ¿me pueden explicar esto por favor? No paran, hacen aquí, hacen allá, por todo lado, le apuntan a todo, o sea, impresionante. Y es que esta ruta maya me la sueño, o sea, es obviamente algo que voy a hacer, es obviamente algo que estoy esperando para poder realizar. Me encanta todo este tema de las culturas ancestrales, de lo que nos acerca a una posible explicación de muchas preguntas básicas que yo siento que a veces en la vida, lastimosamente por el trabajo y por el sistema se nos olvidan. Y es, ¿por qué estamos aquí, en este planeta Tierra? ¿De dónde venimos? ¿Por qué? ¿Para qué? Indiscutiblemente es nuestras culturas, nuestras preculturas ancestrales, precolombinas, nos permiten justamente tratar de encontrar esas piezas que nos hacen falta a nosotros los humanos y poder encontrarle una explicación a cómo ellos veían la vida, a cómo ellos sí respetaban el planeta Tierra, tenían tanto conocimiento a nivel astrológico, astronómico, sin tanta tecnología. Alineaban sus pirámides con las constelaciones, con las horas en que se ocultaba y salía el sol. O sea, hicieron un calendario maya. Al igual los aztecas también nos ayudaron en muchísimas cosas que tenemos hoy en los sistemas de riego. O sea, no, es impresionante. Y que se vayan a dar estos espacios a lo largo del recorrido con todas estas cosas que se han venido encontrando en donde a la gente le permitan poder conocer más de estos orígenes. A mí me encanta. O sea, yo sí soy de las personas que soy ñoñas, como digo yo, ñoñas, que me gusta ir a los museos, que me gusta preguntarme el por qué, el para qué. Porque yo entiendo que no toda la gente tiene como esa afinidad de los museos. Por ejemplo, mi mamá siempre dice, no, no me gusta, no entiendo para qué, no. Como que no, no, no les gusta y es muy entendible. Pero en cambio estamos los del otro lado, los como yo, que sí me gustan ese tipo de cosas, que siento que a pesar de que pronto cuando estaba en el colegio no le encontraba mucho interés al tema de la historia, ya de grande sí me intereso muchísimo más por todo este tipo de cosas. Y hay muchas personas que van de turistas y sí, se toman la foto, les gusta la pirámide y todo, pero como que siento que a veces no le encuentran el trasfondo importante de lo que de verdad deberíamos rescatar y entender. Y siento que yo sí, 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 sí me sentiría muy, muy interesada por conocer esa parte histórica y de que, repito, podamos por fin entender muchas cosas y encontrar esas piezas que nos hacen falta, que lastimosamente pues no nos las han querido entregar. Esa es mi explicación. Siento que a veces nos ocultan muchas cosas los medios de comunicación y lastimosamente, inclusive hasta la ciencia como tal, no nos han querido mostrar muchas cosas a nivel de antropología, de descubrimientos que han hecho y eso nos retrasa. Yo siento que eso nos retrasa en muchos aspectos. Entonces ya es hora de que nos dejen, nos dejen ser, nos digan la verdad, nos informen, porque yo siento que indiscutiblemente esto es una parte muy relevante de nuestra historia de humanidad. Así que que nos permitan esas herramientas para acercarnos un poquito más, a mí me encantan. Y sobre todo en donde vemos a un México que se preocupa por promover su turismo, me encantan. Me encanta porque se siguen haciendo todas estas cosas en donde el universo ya escuchó y esperemos a dónde nos lleva el canal. Pero ustedes saben que pues imagínense quién no se imagina, quién no sueña, estando en todos estos lugares, pudiéndoles grabar y llevar a sus casas todas estas experiencias que esperemos que pues la vida nos lo permita hacer. Así que a mí me ha encantado. Espero que a ustedes también les haya gustado esta información. Y bueno, pues puedan seguirme apoyando a ver si algún día ya se me realiza. Recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Los espero también en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.